¿Es importante para ti el Clásico? Para darle la satisfacción a la gente, sabiendo que los Clásicos son partidos diferentes y son partidos duros. Michael, hay una sanción de por medio que hay que ver si puedas estar en el Clásico del Astillero. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre la jugada? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu versión? ¿Por qué te expulsó el árbitro? Mira, la verdad, siempre he sido muy respetuoso con todos los árbitros y respeto la decisión que el señor juez tomó en ese momento, pero la verdad, no la comparto porque la verdad, si ustedes se dan cuenta, no influyo en peleas muy fuertes como para recibir la tarjeta roja. Aparte, creo que es un roce normal con un chico que también lo conozco hace mucho tiempo, que somos compañeros de fútbol, y creo que él también está consciente de que no hubo un forcejeo muy fuerte para poder recibir una tarjeta roja, y tras eso es un partido que era muy importante para Barcelona, ¿no? Y obviamente uno como jugador y como profesional sale muy triste porque si era para una roja, creo que tampoco era ni para amarilla. Michael, los antecedentes indican que tampoco ha sido un jugador violento, ¿no? La verdad, nunca entro casi en esas decisiones, obviamente sí a veces en discusión porque es normal con un compañero de fútbol, con un compañero ahí de profesión, pero creo que de ahí no pasó a más. Ustedes vieron ahí la repetición, creo que hay un empujón leve nomás, pero pues no creo que sea para la roja, pero igual, como te digo, respecto a la decisión del juez, vamos a ver qué es lo que pasa, y la verdad, uno pues está muy triste porque obviamente uno quiere estar participando, ayudando a los compañeros y ayudando al club, obviamente, para que el club esté donde tienen que estar. Michael, te conozco hace muchísimos años y nunca has tenido problemas con los árbitros. ¿Una vez algún árbitro te dijo de que te va a echar en la próxima fecha o algo así? Pues la verdad, como ustedes saben, la verdad no he tenido problemas con ningún árbitro, antes tengo buenos amigos y la verdad me sorprendió al ver esta decisión de una roja que creo que lo vio todo el estadio, todo el Ecuador y pues la verdad muy triste, no muy triste porque se tomó una decisión conmigo, con el jugador de Macará por un encuentro que es normal en el fútbol, porque si te pones a ver todos los partidos pasa toda esa cosa. Lo que no entiendo es la decisión del juez y la verdad tampoco entiendo ahí la roja directa. Obviamente que eso causa un malestar para todos y para mí en lo personal. En todo caso, ¿te ratificas en que jamás insultaste al rival, Michael? No, la verdad no lo insulté al rival, fue un roce normal, igual él también creo que va a declarar y pues ustedes se van a dar cuenta que no hubo un insulto así fuerte como hace a él, como él tampoco acá insultó a Michael, ¿no? Si tocase por A o B motivo ofrecer disculpas públicas, ¿lo harías, Michael? Sí, obviamente tengo que ofrecer disculpas públicamente, pero ustedes son conscientes que en la jugada yo la verdad no intervengo como para recibir una tarjeta roja, pero creo que por jugar clásico yo creo que uno tiene que hacer todo. Muy bien, si te toca jugar, ¿qué le dices a la hinchada de tu equipo? Oh, que siempre, que son importantes, que no estén alentando, que pues nosotros dependemos mucho de ellos con sus cantos, con su apoyo. Yo creo que nosotros vamos a demostrar en el campo de juego por qué seguimos en la punta y el equipo está bien, porque es un equipo que está puntero porque está haciendo las cosas bien, obviamente. Hemos dejado escapar puntos importantes, pero el equipo sigue ahí en la pelea. Sabiendo que hay equipos fuertes que vienen atrás también peleando para poder estar en la punta de esta Barcelona.